Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que Rush humilló a MJF en All Elite Wrestling, pero lo interesante fue que Hechicero salió para retar a MJF al luchar en Forbidden Door, Titan debutará en Ring of Honor y Atlantis Jr. y Okomura lucharán en MLW, así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión como ya lo escucharon habrá de tocho morocho en cuanto a información de Lucha Libre y nos arrancamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre pues sus elementos a Atlantis Jr. y Okomura participarán en la ronda número 1 de la Copa Ópera de MLW en el Coliseum de Florida el próximo 12 de julio, aquí tendremos que ver cómo va la recuperación de la lesión en la pierna que tiene Atlantis Jr. quien lo ha mantenido fuera de los carteles del consejo, según los doctores iba a tardar alrededor de dos semanas para estar al 100% pero se le tienen que hacer cada tercer día estudios para ver cómo va cicatrizando la lesión, así que habrá que estar atentos en qué momento le dan el alta médica al enmascarado para poder estar en este evento de MLW. Y nos mantenemos en la seria y estable pues una de sus estrellas, Titan el Inmortal, hará su debut en Ring of Honor este jueves 20 de junio y se enfrentará a Aaron Solo con el cual ya tiene bastante historia en la lucha libre y es que ambos se han enfrentado en 10 ocasiones y Titan se ha llevado el triunfo en 6 de esos combates. Esta será la segunda vez que un elemento del consejo llegue a luchar a Ring of Honor, recordemos que la primera fue la amazona Seuxis hace algunos meses quien comenzó la invasión del CMLL a Raw. Ahora veremos qué tal le va a Titan en esta presentación en Ring of Honor en donde no estamos 100% seguros de si ya grabó esa lucha pues actualmente Titan está en Japón para participar en New Japan así que deberemos de estar atentos mañana a la lucha que tendrá Titan contra Aaron. Y ahora nos vamos a tierra de All Elite Wrestling en donde finalmente el toro blanco Rush se pudo enfrentar a Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, una de las estrellas de la compañía de Tony Khan y el mexicano se le fue con todo, no especuló y se le puso de tú a tú al estadounidense. Rush aprovechó los primeros minutos de la lucha para prácticamente humillar a su rival con buenos pierrotazos y tremendos golpes con los cables de transmisión que hay alrededor del ring, hasta neutralizar a MJF como un pequeño niño. Pero como era de esperarse, Maxwell aguantó todos los embates del toro blanco y logró controlarlo para llevarse la victoria, no sin antes haber sido arrastrado por algunos momentos por el integrante de la dinastía Muñoz. La verdad, Rush se vio muy bien, no titubeó en ningún momento a sabiendas del papel que iba a tener en la lucha, pero supo aprovechar su momento y prender a la gente como él lo sabe hacer, un luchador férreo que le gusta romper madres e ir contra las reglas. Así que el toro blanco aprovechó muy bien su oportunidad y poco a poco sigue escalando nuevamente hasta los primeros lugares de la empresa estadounidense, esto para pedir la oportunidad de contender por algún título de la compañía de Tony Khan. Pero cuando apenas estaba recuperando el aliento MJF, se le aparecieron los Elite que junto a Hechicero le aplaudieron su actuación en contra de Rush, algo que no había sucedido desde la llegada de la seria y estable a All Elite y es que sus elementos no podían coincidir en el mismo segmento que con los luchadores mexicanos que pertenecen a la compañía de Tony Khan, pero aquí sí sucedió. Mientras Rush salía del ring, pudo ver y escuchar a su ex compañero Coliseíno, Hechicero, amenazar a MJF y lo mejor de todo, retarlo a una lucha mano a mano en Forbidden Door 2024. Y esto fue lo que le dijo el enmascarado. MJF, tú hablas mucho. Mientras tú crees o tú piensas, yo me preparo. Yo hago la lucha libre. Forbidden Door, nos vemos. Y la prueba no es para mí, es para ti. ¡Bum! Con esta tremenda noticia, pues a tan solo 10 días para el pay-per-view de Forbidden Door 2024, parece que Hechicero se colará a la función representando al Consejo Mundial de Lucha Libre, y con esto se ha oficializado que la compañía de los Luterod compartirá este magno evento con All Elite y New Japan Pro Wrestling en una función completamente histórica en donde elementos de las tres compañías se enfrentarán. Todo parece indicar que Rush apenas fue el aperitivo para MJF, pues el banquete se lo dará con uno de los mejores elementos que tiene el Consejo, como lo es Hechicero, quien desde su primera participación en All Elite dejó un grato sabor de boca y los aficionados cada vez quieren verlo más y más allá en los Estados Unidos. Ahora sí, Maxwell, tendrás una prueba mucho más dura, pues Hechicero sí lucha, tiene muchas más cualidades en su técnica luchística, pero además también es muy dinámico y se ha acoplado excelentemente al estilo gringo de lucha, así que ya veremos de qué cuero salen más correas en este nuevo enfrentamiento entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y All Elite. Y ustedes amigos, ¿qué opinan que Atlantis Jr. y Okomura participarán en la Copa Ópera de MLW? ¿Creen que el Jr. ya esté completamente recuperado de su lesión para entonces y pueda llegar en perfectas condiciones a esa fecha con MLW? De igual manera, ¿qué les parece que Titán el Inmortal debutará en Ring of Honor ante un viejo conocido? De igual manera, ¿qué les pareció la actuación de Rush ante MJF en Dynamite? ¿Les gustó cómo el mexicano humilló por algunos momentos al estadounidense? Y finalmente, pero no menos importante, ¿qué Hechicero salió en el mismo segmento que lo hizo Rush para amenazar a MJF y retarlo a una lucha mano a mano en el eventazo de Forbidden Door 2024? ¿Creen que el coliseíno sí podrá contra la estrella de All Elite? Pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos. Si te gustó el video, dale like, comparte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante, ¡suscríbete!